Una patrulla de la Infantería de Marina fue atacada a disparos en el barrio Guarataros del municipio de Arauca. Un infante de Marina resultó herido y horas más tarde falleció en el Hospital San Vicente de Arauca. Guerrilla en el municipio de Arauca atentó contra una patrulla de la Infantería Marina cuando realizaba controles de rutina en la capital araucana. Los hechos se registraron en el barrio Los Guarataros cuando al parecer dos hombres armados que se movilizaban en un vehículo en la calle 17 entre carrera 30 y 31, bajaron el vidrio y le dispararon en varias ocasiones al último infante de la patrulla y lo dejaron herido. Así narró uno de los infantes de Marina cómo sucedió el ataque. La comunidad al ver que el militar quedó herido en el piso, de inmediato procedieron a auxiliarlo para estabilizarlo y poderlo trasladar al Hospital San Vicente de Arauca. Una de las personas que vive cerca del lugar le relató a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedió el ataque. Una señora con una moto, una niña, otros tendidos y eso y ya los marinos por aquí corriendo y eso, pero yo no oí más disparos, únicamente las rafagas, para, 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 para y listo. Yo soy viejo, precavido y eso yo en vez de coger para la calle, aquí en Monsejano yo cogí y fue para adentro. Yo solo voy a buscar una bala perdida, mire dónde pegaron, mire dónde pegaron las balas allá del antico de eso. Le voy a asomar mi cabeza para que me den a mí, no señor, ya lo que usted ve, eso fue. Al momento que usted salió? Yo no vi el carro ni mucho menos, porque cuando salieron los tiros y eso yo me asomé, ve por aquí, y ahí lo armó yo. Y ya lo que dijo una señora sobre ese pote con una niña, otros tendidos allá y allá el señor que estaba ahí, tendido, ¿no? Y ya unos soldados que se veían y ahí, lo que se demoraron fue mucho en auxiliar a el solicitado, porque se demoraron unos 20 minutos para que un carro particular le prestara el auxilio a llevar eso. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Y como siempre, la policía llega temprano, llegó por ahí a los 20 o 30 minutos, así hasta ahora. Son las 6 y 15 más o menos. Durante el tiroteo, varias viviendas resultaron afectadas por el impacto de los proyectiles de las armas de fuego. En dos viviendas, los disparos alcanzaron a ingresar a las salas de sus casas. Minutos más tarde, llegó la Policía Nacional a cordonar el área para iniciar las respectivas investigaciones y esclarecer los hechos. Gracias. 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 Gracias.